Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal. Así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super, pero que super especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden ir al espacio en el juego de Brookhaven. Así que si les interesa quédense viendo este video hasta el final. Así que comencemos con este video. Como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven. Y les quiero avisar que estuve viendo varios tiktoks de cómo podemos ir al espacio. Y he encontrado un tiktok que muchas personas dicen que funciona y otras personas dicen que no. Así que bueno, vamos a probar el tiktok para ver si funciona o no y si podemos ir al espacio en el juego de Brookhaven. Porque imagínense ir al espacio en este juego, sinceramente sería una tremenda locura. Así que bueno, pero antes de ir al espacio nos tenemos que vestir como astronautas. Así que yo voy a comenzar a abrir lo que vendría siendo la vestimenta y vamos a comenzar a vestirnos como astronautas. Así que bueno, primero nos tenemos que sacar todos los accesorios que tengamos en nuestro avatar de Roblox. Así que bueno, me voy a sacar todos estos accesorios que no tendría que tener ahora mismo para ir al espacio. Así que bueno, como pueden ver, he quedado totalmente calvo y nos vamos a poner lo que vendría siendo el sombrero de astronauta. O mejor dicho, el casco. Así que bueno, nos vamos a poner este casco de astronauta y como pueden ver, aquí lo tenemos. Sinceramente estoy quedando bastante, pero que bastante facherito para hacer este hack de tiktok. Y ahora, por último, nos faltaría ponernos la vestimenta de astronauta. Así que bueno, como pueden ver, aquí ya me he puesto lo que vendría siendo la vestimenta de astronauta. Así que bueno, ahora sí podemos comenzar a probar este hack de tiktok. Así que bueno, según lo que he visto en este hack de tiktok, lo primero que tenemos que hacer es ir a la plaza principal del juego de Brookhaven. Una vez que estemos en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven, nos tenemos que poner una animación para gatear. Así que bueno, no vamos a poner la animación de gatear que es justamente la que tenemos aquí llamada Crown o algo por el estilo. Así que bueno, una vez que nos pusimos lo que vendría siendo la animación para gatear, vamos a ir a lo que vendría siendo el hospital del juego de Brookhaven. Sinceramente, vamos a ir súper, pero que súper lento, pero sí o sí tienen que hacer esto para que el hack de tiktok funcione. Porque esto decían en el tiktok que yo he visto. Así que bueno, vamos a ir a lo que vendría siendo el hospital gateando de esta manera. Sinceramente, ya he perdido la paciencia porque voy súper, pero que súper lento. Pero bueno, como pueden ver, aquí ya hemos llegado al hospital. Y una vez que pasen las puertas, ya se pueden sacar lo que vendría siendo esta animación. Así que yo me voy a sacar esta animación porque ya no quiero caminar lento. Así que bueno, como pueden ver, aquí ya estamos en el hospital. Y una vez que ya se hayan sacado lo que vendría siendo la animación, tenemos que ir por esta puerta derecha. Una vez que hayan pasado por esta puerta, van a venir justamente por aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos esto negro. Tienen que saltar atrás de esto. Y como pueden ver, aquí tenemos un pasadillo secreto. Lo cual es una tremenda locura. Y como pueden ver, aquí estamos en este lugar secreto de Brookhaven. Sinceramente, este lugar secreto no sabía que existía. Yo estoy siguiendo los pasos del TikTok. Y como pueden ver, es totalmente real este lugar secreto. En este lugar secreto tenemos un botón abajo de este escritorio. En el cual tenemos esta nota secreta que sinceramente no llego a leer lo que dice. Así que bueno, vamos a bajar la cámara hacia abajo. Y como pueden ver, ahí está el botón secreto que es un botón azul. Así que lo vamos a tocar. Y como pueden ver, aquí estamos en este lugar secreto de Brookhaven. Chicos, ¿qué es este lugar secreto? Y como pueden ver, aquí tengo lo que vendría siendo fuego en mi mano, pero de color blanco. Sinceramente, no sé lo que está pasando. Estoy bastante, pero que bastante impresionado. Ok, vamos a saltar según lo que dice en el TikTok. Así que vamos a saltar bastante. Y como pueden ver, estamos flotando. No lo puedo creer. Parece que estamos en el espacio en lo que vendría siendo Brookhaven. Sinceramente, esto es una tremenda locura. Pero aquí no acaba el video. Sino que en el TikTok dice que tenemos que poner una bomba. Y automáticamente estaríamos apareciendo en el espacio. Sinceramente, no sé si va a funcionar. Pero por ahora, todo lo que he visto en el TikTok es totalmente real. Como pueden ver, estamos en este lugar secreto de Brookhaven. Así que bueno, vamos a abrir lo que vendría siendo la mochila. Y vamos a buscar la bomba secreta o el C4. Como le quieran decir. Como pueden ver, aquí tenemos el C4. Lo vamos a sacar y vamos a explotarlo para ver si aparecemos en el espacio. Sinceramente, me siento bastante, pero que bastante emocionado. Así que vamos a sacar el C4 y lo vamos a explotar en 3, 2, 1. Lo tiramos y vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a explotar el C4 y parece que no ha pasado nada. O sea, no me he teletransportado al espacio como le ha pasado al chico del TikTok. Pero como pueden ver, sigo aquí. Al parecer, este último paso lo estoy haciendo mal o no funciona. Pero como pueden ver, estamos en este lugar secreto que sinceramente para mí es una tremenda locura. Porque no sabía que existía. Y sinceramente parece que estamos en el espacio. Porque literalmente estamos flotando en lo que vendría siendo esta plataforma. Y lamentablemente no me ha llevado al espacio. Al parecer, todo lo que hemos hecho ha funcionado. Pero lamentablemente no me lleva a lo que vendría siendo el espacio en Brookhaven. Al parecer, todo lo que hicimos funciona. Pero el paso final no me lleva al espacio en lo que vendría siendo Brookhaven. Así que bueno, pero sinceramente ha estado bastante, pero que bastante épico descubrir este lugar secreto. Y como pueden ver, aquí tengo fuego en la mano. Pero es de color blanco. Así que bueno, como pueden ver, me he reiniciado para ver si sucedía algo extraño. O si podíamos ir a lo que vendría siendo el espacio. Pero lamentablemente no ha funcionado. Pero por lo menos hemos descubrido un lugar secreto que más o menos se parece al espacio. Solo que es un lugar muy cerrado ya que no es muy grande. Así que bueno, no se olviden de decirme en la caja de comentarios que opinan ustedes acerca de este hack de TikTok. Y si el paso final he hecho algo mal para no poder ir al espacio. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. Y no se olviden de suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones. Ya que aparte de estar apoyando al canal, estarían participando en varios sorteos que tenemos activos. Como por ejemplo en el sorteo del Game Pass Premium en el juego de Brookhaven. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.